Música Solo una coyuntura económica de catástrofe puede conducirnos a una revolución colosal y sangrienta. Aparece de pronto un régimen extraño completamente. Unos altavoces diciendo que todo el mundo a las sedes de los partidos políticos porque se han sublevado los fascistas. En el campo de Arciles no sé si serían unas 10.000 personas las que estuvieron. Todos los días se enterraban cuarenta y tantas personas. Los cogían del campo, enterrados en la arena. Algunos dormidos se habían quedado allí en la arena. Evocar aquella época es lo más repugnante. El anarquismo es fundamental. La historia de España inmovilizó muchísimo más que el socialismo. Se consideraba que era una de las organizaciones de trabajadores más numerosas de Europa. Se hablaba del millón y no sé cuántos más. Cualquier anarquista y cualquier pensador libre lo que lleva a su nuevo mundo dentro de su corazón. Hay un concepto equivocado del anarquismo. Parece ser que un anarquista tiene que hacer acciones de empuje. La corriente más violenta, la corriente que también se expresa en una serie de atentados y más sangrienta. Otros que pensaban que era mucho mejor la praxis de la vida diaria y tal. El anarquismo antes o por encima de la ideología es una filosofía de vida. Los anarquistas eran bastante ingenuos. Un grupo fascista atenta contra nosotros y quema la imprenta. Ese rechazo a ciertos símbolos. Por el dedito de creer que no era descabellado usar el caballo de Troya en el combate. Yo creo que solo los vascos y la extrema izquierda superamos al movimiento obrero en la capacidad de decisión. El anarquista era símbolo aquí con las teorías de los franquistas de anarquía en el sentido peor de la palabra. Todo el que tuviese esa idea, aunque no se moviese, aunque no moviese un dedo, simplemente con decir que lo era, o con que le denunciasen otros que lo era, ya era perseguido. Para mí Emiliano ha sido un idealista. Y en ese sentido, si se podía aportar, renunciaba a la acción. Con los petardos debajo de la gabardina para impedir la entrada de la Guardia Civil que venía a caballo. Pero Emiliano y a mí no tenían todavía demasiada certidumbre de nuestra militancia. Pues esta afiliación, por lo menos no la hacía explícita, soy anarquista, ¿no? Un amigo de los que solían salir, pues se le escapó un tiro a uno y le mató a un guacil. Para mí fue un gran amigo, sobre todo desde su condición de gerente de una librería. Me enseñó dónde guardaba, escondía, de una manera clandestina y súper disimulada, municiones, petardos. El pasado rebelde e insurrecional de su juventud que fui descubriendo y por el presente sensato y analítico. Entonces al enterarse dijo, Emiliano anarquista será un anarquista de salón. Gracias por ver el video.